¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vamos a hablar de las conclusiones del viaje o del tour de la nevera, el viaje que hicimos Carlos y yo a Bogotá en unas motos de la marca SIM. Por acá les presento a mi parcero Carlos en moto. ¿Qué más? No, una chimba de viaje la verdad, fue muy divertido y sobre todo nos reímos todo el tiempo. Uy sí parce pasamos una chimba huevón, estuvimos en un evento en Bogotá con SIM, estuvimos con Camdaza, con Lina Gómez, por allá nos saludaron también varios seguidores, un saludo también al parcero Julián Borja que muchos de ustedes lo conocen, por allá estuvo también saludando y nada le vamos a hablar un breve vídeo de cómo nos fue en el viaje, cómo nos fue en las motos SIM, de la experiencia con estas motos y también podemos hablar bastante de la experiencia en esta ruta que es bastante complicado ¿no? Sí, bastante porque tiene tramos difíciles, tramos divertidos, tramos para darle duro y muchos tramos peligrosos. Bastante. Entonces la verdad fue muy entretenido, muy entretenido, bacano y sobre todo andar en moto, no importa en la moto que sea, no importa el cilindraje, se puede viajar siempre. Así es, vamos a darle. Bueno y comencemos hablando entonces de estas dos máquinas, dos muy buenas motos SIM NH Tracer 190 en la cual viajó Carlos, pero es importante aclararles que toda la información sobre esta moto, cómo fue la experiencia de Carlos en ella, la van a ver en el canal de Carlos, para que vayan y lo sigan cuando vean este vídeo, Carlos en moto, para que vean cómo les fue, cómo le fue a Carlos en esta máquina. Yo les adelanto un poquito, nos fue muy bien afortunadamente, pues en cuanto a calidad de la moto, en cuanto a seguridad, nos fue supremamente bien y ya yo les iré contando sobre la NHX 190i en la cual yo viajé, pero también puede probar esta por un tiempo en carretera y se desempeña muy bien. Ahora, quiero preguntarle primero que todo a Carlos, que también tuvo la oportunidad de probar esta moto, cómo le fue al momento de probarla y de exigirla, que le exigimos bastante en la Ruta del Sol. Bueno, son motos muy diferentes, a pesar de que tienen el mismo motor, son muy diferentes. La NHX es más liviana, tiene, responde un poco mejor, tiene mayor velocidad final. La Tracer, sin embargo, me gusta más para viaje largo, por comodidad, por la posición, obviamente, mucho más descansada. Sin embargo, en la Ruta del Sol, pude manejar un rato esta NHX y esta moto es muy divertida. Curvea, rico, tiene muy buena respuesta. La verdad, desde que yo probé la moto, esta moto, de hecho, hace varios meses para un video, esa moto siempre, siempre, siempre me ha parecido exageradamente divertida y yo lo digo, esta moto le da la pata a muchas otras del segmento. Parce, es que eso, precisamente, quería hablar. Bueno, primero, importante información. En total, de viernes a domingo, fueron 900 kilómetros. Ahora, hablando sobre eso que menciona Carlos, parce, en carretera, ¿con cuántas motos nos dimos la pela? CV 190, Pulsar 180, TTR 200, pues en cuanto a Tracer, ¿con qué más? NS 200. Y, parce, vea, hay que tener algo muy en cuenta, muy importante, y es que muchos comparan esta moto con motos 200, inclusive de mayor cilindraje. Esta moto es 180, aunque su nombre diga 190, comercialmente, este motor es de 183 centímetros cúbicos. Lo positivo es que es alimentado por inyección y refrigerado por líquido. Estuvimos en la Ruta del Sol y nunca sentimos calor, la moto mantiene una temperatura óptima, ¿sí o no? Se siente, aparte de la temperatura, se siente muy bien como la moto, el sistema de refrigeración funciona. Uno lo siente trabajando, no es un calor excesivo cuando está, pues, como soltando, se me olvidó la palabra que quiere decir, cuando está botando el aire caliente. Sí. No se siente excesivo, pero se siente trabajando y la moto nunca se recalentó. Bueno, y algo muy bacano de la moto es que tiene 18,5 caballos, ¿sí? Sí. Y 15,7 Nm de torque. Entonces, todo el tiempo en la Ruta del Sol, quienes la conocen, aunque están en muy mal estado, podíamos viajar a 120, 115, relajada. Incluso un rato que quisimos, de hecho, grabamos Stop Speed y les dimos duro, 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 llevando la masa más de 130. Así es. Ese video de velocidad máxima de los viajes a Bogotá, lo pueden ver en mi canal y en el canal de Carlos. Son videos recientes para que vayan y los vean. Y ya exigiéndola un poco más, a 8,000, 8,500 revoluciones por minuto, ella va a 130, 135, no se sienten vibraciones, el motor no se siente que se va a reventar, como pasa en muchas motos. Entonces, la suspensión en las dos, me parece que es muy buena. Me gusta un poco más cómo se siente en la Tracer, pero igual en esta NHX, siento que la suspensión funciona muy bien y eso es positivo. De acuerdo, porque parce, pésimo estado el de esa vía, casi toda la Medellín-Bogotá está en pésimo estado y las suspensiones sorprenden. Son muy buenas suspensiones, siendo convencionales adelante y monochoque en la parte de atrás, creo que es ajustable en precarga y absorben muy bien. Yo no me imaginé que fuera a ser tan cómodo el viaje en esta moto. Yo iba sufriendo mucho al principio, pues mentalmente, pensando en cuánto iba a sufrir yo en esta moto por el tema de comodidad, pero me fue muy bien. El asiento es bastante cómodo, pero obviamente ya después de un rato se vuelve una tabla, va uno sentado como en la base del asiento, pero la posición es bastante cómoda y, como lo digo, el tema de las vibraciones también es algo bastante importante porque la moto prácticamente no vibra. Igual le pusimos ya de regreso una donita para ayudarnos, para llevarte a vos, porque igual no es lo mismo viajar en la Tracer que en una moto naked, que obviamente la posición es un poquitico más, por decirlo así, agresiva. Correcto, parce, no, de verdad que quedamos gratamente sorprendidos con estas máquinas. Ahora muy importante también el tema del consumo, todo el tiempo con gasolina corriente, porque digamos que en carretera es muy difícil hallar una gasolina mayor octanaje, pero fueron funcionando perfectamente con corriente. Y ojo a este dato, 900 kilómetros y cada motocicleta se gastó 110 mil pesos en gasolina. Parce, eso es absolutamente nada, nos daban como 140, 150 por galón, inclusive más, pero es que las llevamos todo el tiempo al límite. A tope, nos fuimos a tope y la verdad, bajo consumo, muy buen comportamiento en general, muy buen comportamiento. En curva, por ejemplo, nos fue muy bien, un par de sustos, que después vamos a hablar de eso, pero nos fue muy bien. Igual se siente calidad en la moto, o sea, cuando uno se monta y empieza a darle, se siente mucha calidad, se siente buenos componentes y sobre todo una moto muy fina en las dos. De acuerdo, porque es que mira que las exigimos todo el tiempo y en ningún momento hubo alguna falla, algún inconveniente, algún problema con las motos, por el cual nos hiciera perder tiempo, nos hiciera buscar un taller, absolutamente nada. Aparte de eso, estas son las motos de test drive y en el evento en Bogotá eran motos de test drive. Y les dieron durísimo. Les dieron durísimo, gente que incluso no sabía casi ni manejar y dándole duro y sin ningún problema. Bueno, en cuanto al frenado, muy buen frenado. El de la Tracer es mucho más efectivo, pero quien no tiene experiencia puede ser algo peligroso si no la sabe manejar. Sí, de hecho me parece que puede ser, incluso un poco intrusivo si la persona se pega al freno duro, si no tiene buena experiencia, como decís vos. Pero la verdad, el frenado muy bien, a pesar de que las dos son CBS, no son ABS. Parse, y ese tema que tocas es muy importante porque es que muchas personas piensan que porque es CBS no va a ser buen frenado. Y es un frenado supremamente bueno, es excelente. Tuvimos muchas frenadas de emergencia, muchas frenadas en seco, por diferentes condiciones en la vía y los frenos responden muy bien. Inclusive prefiero el CBS que el ABS. Por ejemplo, en motos pequeñas, ya en motos grandes, de alto cilindraje, sí es necesario el ABS para algunos pilotos sin experiencia. No, definitivamente sí, y sabes qué, los frenos respondieron no solamente muy bien, sino que además nunca se calentaron. Por ejemplo, cuando bajamos de la vega, que fue una bajada muy complicada, los frenos nunca se calentaron. Nunca tuvimos temas de frenos que fueron más de 60, 70 kilómetros bajando pegados de freno. ¿Por qué vamos a depender de las mulas con un regalo de SPM? Ajá, de acuerdo. Y también, muy importante el tema de las llantas. Vienen con llantas SEAT, estas son llantas deportivas, estas son unas llantas doble propósito, pero se desempeñaron supremamente bien en carretera. Muy buen agarre. En piso mojado les cuento que yo venía a 120, 130 en la Ruta del Sol y en curva. Y esas llantas responden supremamente bien, se tienen muy bien al piso, calientan rápido. Nunca tuve problemas con las llantas. Pensé que de pronto en piso mojado iba a ser mucho más inseguro, pero obviamente hay que tener muchísimo cuidado con las líneas de pintura, pero el resto son muy buenas llantas. Volvamos a algo de la comodidad medina y es que en la Tracer yo siento que es un poco dura, la silla. Sí. Yo lo solucioné con una silla de silicona, se la puse, feliz. Sí. ¿Cierto? Digamos, para un recorrido, para poder lidiar cerca no es tan duro. Para viaje largo, sí, con la silla de silicona lo solucioné y ya con eso ya... Pues cuánto vale eso, eso no es un gasto caro que haya que hacerle. Y con eso ya. Las motos están vueltas nada como las ven. Pero es que llegamos y aquí están, aquí ya las cuadrará la gente de cine. Pero vean, no llovió, no llovió duro. Y vean, tiene ningún problema todo el tiempo. Bueno, perdón si tiemblo mucho, pero es que estoy con una sola mano. Por eso no estamos saliendo en el video. Pero, parce, el tema de la aerodinámica. A mí en esta NHDX me pega muchísimo el viento, obviamente. Eso puede cansar también bastante el cuello, espalda y demás. Pero, ¿a vos cómo te fue con el tema de la aerodinámica en la Tracer? Tiene una cúpula muy pequeñita que ayuda un poco. Sin embargo, también pega. Me gustaría personalmente que fuera aquí, que fuera por lo menos hasta aquí. Sí. ¿Cierto? Porque ayudaría muchísimo más. Sin embargo, ayuda. Ahora es que le vemos muy duro. Le vemos muy duro. Mucho fácil. Y obviamente eso también ayuda a que se agote uno. Porque se arriesgó todo el tiempo el viento en el pecho. Pero igual lo disfrutábamos ya. Sí, bastante. Ojalá un día podamos hacer viaje con seguidores, suscriptores. Para que se caguen de la risa todo el tiempo. Sí, pasamos muy bueno, parce. Fue brutal la experiencia en Bogotá. El viaje nos lo gozamos al máximo. Tuvimos... La experiencia con Camilo y con Lina también fue muy divertida. Con la gente que estuvo en el evento. Con todos los de sí. No, no, se fue bien. Bueno, no. Esto es todo por este video. Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Gracias a Sim por la invitación. Ya saben, si van a comprar una moto Sim en Colombia, me escriben para unos beneficios importantes. Carlos también es embajador de la marca Sim. Son muy buenas máquinas económicas. 11.350.000 pesos. Ya con mi beneficio, con el descuento de 100.000 pesos. Primera revisión gratis. Más papeles, obviamente. Y esta está en 12.990.000. Más papeles. Parce, por el precio son muy buenas máquinas. Por ejemplo, comparadas... Esta comparándola con una Arizona 200. Es mucho mejor. En todo, en desempeño, calidad, todo. Esta Honda 190. La X, ¿cómo es? XR. XR. 190. Esta le da la mano muy duro. Parce, le da durísimo en cuanto a desempeño de motor. Y en calidad. En calidad. Puedo decir, con total seguridad, que le da la pela también a Honda, a Yamaha. Por ejemplo, comparamos esta con una X, ¿cómo es? XCZ 150.000. Y es muy superior y por el mismo precio. Y ¿sabes qué? Es que... Importante. Primero, las motos no son chinas, son de Taiwán. ¿Sí? ¿Cierto? Y segundo, esta marca tiene 70 años de experiencia haciendo motos, incluso para Honda. Para motores para Honda, en motos, en carros, en muchas cosas. Para Hyundai. O sea, no es una marca que esté improvisando, sino que de verdad sabe lo que hace. Y hay que agradecer a Sim por llevarnos. Así es. Muchachos, muchísimas gracias por estar ahí en el video. Dejen su like, su comentario, dudas que tengan sobre esta moto. Carlos y yo vamos a estar ahí pendientes para responderlas. Y nada. Nos vemos en próximos videos. Muchísimas gracias a Carlos por la compañía en el viaje. Por esta unión para crear contenido. Y nada, muchachos. Nos vemos en próximos videos. Cuídense bastante. Chao, chao.